Ningún lugar está exento de delitos, violencia y victimización. Así lo explica el Manual sobre la Aplicación Eficaz de las Directrices para la Prevención del Delito de las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Por otro lado, señala que el conocer los factores que ponen en riesgo a las poblaciones, comunidades e individuos permite canalizar estrategias y programas de prevención hacia las áreas y barrios en alto riesgo o los grupos de personas ya asumidos en la delincuencia o en situación de riesgo. Las Directrices para la Prevención del Delito, los diversos enfoques y programas de prevención se agrupan en cuatro categorías principales, que son la prevención del delito mediante el desarrollo social, la prevención de base local o comunitaria, así como de situaciones propicias al delito y programas de reinserción social. Algunas herramientas que Colima utiliza y en las cuales este ejemplo a nivel nacional, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, son el uso de redes de grupos de WhatsApp llamadas al 911, además en la participación de la gente en juntas vecinales para compartir las problemáticas y posibles soluciones. En este documento se explica que el gobierno a todos los niveles tiene la responsabilidad de crear, mantener y promover un contexto en que las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la sociedad civil, incluido el sector empresarial, puedan cumplir mejor la función que les corresponde en la prevención del delito en cuanto a las estrategias a implementarse. Carla Solorio, Meganoticias.